No salgo majones si no son a Miri La baby me hace enfilaje en bikini La verde que enrolo se llama Tokio Directo en lo mío y prendemos el Philly En el garaje tengo un Lamborghini El dueño la llave se elijo de Iris Siempre estoy al día, en la hora mi hermano Porque en mis manos cargo un Richard Milley Esto es amargo y le pongo el sabor No hay ni quien decir que lo hace mejor Cuando voy de compra cerramos el mall Mis tenis son reto pero las Dior No te equivoques ya aquí todo es hype Prendas de colores como Rainbow Bride En esto es el top como embasquen los Mike La ropa Supreme, Bay of White Cien mil en el cuello como si nada Botellas llegan a la mesa y nos paran Los haters mirándolos ves como maman Pa' correr y esquivo sola a Valenciaga La ropa Versace ya la regalé La línea nueva completarla compré Dolce Gabbana, Saint Laurent If you forgot siempre hay que tener No tenemos miedo Siempre en privado son todos los buenos Así es que nosotros viajamos Nadie me agarra cuando yo despego Son 400 y vamos a tarima Aunque se habla en miel y demande taína Mi flow es el dulce de todas las vaginas Hacer dinero es cuestión de rutina Así soy, no sé tú Brillo con mi propia luz La movie que tengo en play Esa no puedes verla tú ¿Por qué? Feca, 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 todos son feca Are you a play? Feca, 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 todos son feca Así soy, no sé tú Brillo con mi propia luz La movie que tengo en play Esa no puedes verla tú Porque, feca, 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 todos son feca Todo ha cambiado desde que andamos en la range La vuelta distinta, la ropa al mani Ahora le dimos exchange El que se preste para el buleo Vamos a volar el brain Tenemos los palos y las globetas A mí no me toca la ley Tranquilo, quieto, wey Llega a los cuartos y no paran Carro nuevo toda la semana Bebecita, jadita, mi daga A ella le encanta cuando se me para Tengo todas las tradas y sin ser estrenada El mismo siempre las envía Pero di lo bajito, los haters se me enfadan Tengo Gallardo aventador y el huracán Se me olvidó la Uru Que ya la pagué y no la he ido ni a buscar En verdad yo no lo voy ni a mencionar Si todo el mundo ha visto el yate Me dicen ruso, llévame a pasear Mi fuente Banco es hermosa Y eso me hace lindo a mí Aunque sea feo Mírate a Pina y mira a Jay-Z Tenemos mujeres duras Yo no lo voy ni a decir Aquí la imagen, la que cuenta Es la que tengo pa' invertir Así soy, no sé tú Brillo con mi propia luz La movie que tengo en play Esa no puedes verla tú ¿Por qué? Feka, 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 feka Todos son feka Todos son feka Feka, feka, feka Todos son feka Así soy, no sé tú Brillo con mi propia luz La movie que tengo en play Esa no puedes verla tú ¿Por qué? Feka, feka, feka Todos son feka Todos son feka Feka, feka, feka Todos son feka A ver María, mambo ¿Qué pasó? Pero que mucha mierda Tú háblate ahí, coñazo Usted sí que es un tigre a fuego, coño Yo estaba con mi hermano Pinocho Mambo